Número 5. Conjunto de 4 hermosas velas LED en forma de esfera. Miden 8 centímetros de altura y 6 centímetros de diámetro. Cada vela requiere una batería que normalmente proporciona 40 horas de iluminación. Las velas LED esféricas decorativas se pueden encender a la misma hora todos los días durante 6 horas, simplemente programe el tiempo de encendido. Se incluye una luz LED blanca y cálida dentro de cada vela para dar un efecto parpadeante realista. Este juego cumple con la normativa CE. Podrás crear una atmósfera acogedora y romántica sin riesgo de incendio. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 4. Si buscas un ambiente acogedor y relajante, este juego de 3 velas es justo lo que necesitas. Estas velas de cera real, de color cobre, tienen 10, 12 y 15 centímetros de altura. Para encender este juego de 3 velas con un efecto realista, necesitarás 2 pilas AA que no están incluidas en el paquete. Podrás programar las velas para que se enciendan automáticamente todas las noches. Dentro de cada vela se incluye un LED blanco cálido con efecto parpadeante. El conjunto cumple con las normas de la CE. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Las velas LED están hechas de cera real, la placa de la llama parpadea por un proceso físico, así que la luz parece real. Sin riesgo de incendio, las velas se pueden ajustar convenientemente con el mando a distancia suministrado. Gracias al temporizador integrado, las velas se pueden programar para que se apaguen automáticamente después de 5 horas y se vuelvan a encender automáticamente al día siguiente. Este juego de velas de diseño único es una gran idea para un regalo. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 2. Este juego de 3 velas LED, de cera real, de color verde petróleo, de 15 centímetros, 12 centímetros y 10 centímetros de altura respectivamente, con un diámetro de 7 centímetros y medio. Cada vela requiere dos pilas A para ser encendida, que no están incluidas en el paquete. La llama tiene un efecto de parpadeo que hace que la vela sea más realista. El producto cumple con las normas de la CE. Gran idea de regalo. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. El material de cera y el efecto brillante hacen que estas velas sean realistas. El mando a distancia de 10 botones permite encender, apagar y ajustar el brillo en cualquier momento. Cada vela requiere dos pilas A. Estas velas LED pueden ser usadas sin tener que preocuparse por el fuego, absolutamente seguras para familias con mascotas o niños pequeños. Estas velas crean la atmósfera perfecta. Las baterías no están incluidas en el paquete. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!